Mientras algunos periodistas nos tratan de convencer de que el paquetazo es bueno y que el presidente Moreno es un gran mandatario, la verdad que no te cuentan es la siguiente. Primero, están conculcando derechos laborales que por mandato constitucional no pueden tocar porque los derechos de los trabajadores son inalienables, irrenunciables, inembargables. Por ejemplo, los van a hacer trabajar un día cada mes gratis. Esto es volver a la época de la esclavitud, porque a igual trabajo, igual remuneración. A ver si los empresarios trabajan gratis una sola hora, ¿ok? Luego, les arrancan, les quitan, los despojan de 15 días de vacaciones, lo cual es una conquista laboral ya adquirida, ¿ok? Sonían 15 días en los que van a estar bajo esclavitud, porque van a tener que dar mano de obra gratuita. Luego, no te cuentan, por ejemplo, que los productos, el melloco, la papa, el pescado, la leche, el queso, vienen de la sierra a la costa, van de la costa a la sierra. ¿Se trasladan en burro? No, se tienen que ser transportados en camiones, ¿ok? Los camiones necesitan combustible. Va a subir el precio de todo en la cadena de producción. Luego, que los grandes aniñados terminan diciendo, no, nosotros tenemos nuestro carrito, si vamos a pagar 10, 15 dólares más semanales de tanqueada, ok, está bien por ustedes. Pero la mayoría de la gente no tiene vehículos. Se traslada el obrero, el albañil, el desempleado, el metrovía, en buses, y a ellos les va a subir al menos 10 centavos el precio de cada pasaje y el de sus hijos también, con lo cual sus vidas van a ser más paupérrenas todavía. Ni hablar de los precios de los transportes interprovinciales, porque el pobre no tiene como la niña de un carrito para poderse transportar de Guayaquil a Porto Viejo para ver a su familia, por ejemplo. Esta es la verdad. Y por otro lado, los ricos saltan en chullapata. ¿Por qué? Porque van a poder transferir un millón, cien mil dólares tranquilamente para comprarse sus mansiones en Miami sin pagarle un solo centavo al Estado por el impuesto a la salida de divisas. Por eso están contentos, porque están jodiendo a los trabajadores, están jodiendo a los más pobres y no a ellos. Es importante que el país conozca lo siguiente. El presidente Moreno no puede criticar al presidente Correa porque fue su vicepresidente durante un buen tiempo y además luego, durante los 10 años del correísmo, terminó subfructuando de este. Cuando terminó de ser vicepresidente, el segundo hombre más importante del país, no puede usted hablar de ratero, usted formó parte de esa banda, lo mandaron becado a Suiza a vivir concretamente en la ciudad más cara del mundo, en Ginebra, con plata nuestra. Yo no tengo por qué pagar los saqueos de la década robada, no tengo por qué pagar lo que se robó Odebrecht, Capaya, Glass, Sinoidro y todos los amigos de Moreno. Ya estamos cansados de los Rodríguez, de los malos, de los Moreno y de todo el grupito de este gobierno fracasado. Que un montón de periodistas terreneros que ni siquiera tienen títulos de comunicadores sociales, que no pasan de ser bachilleres y que ladran a favor del tipo que les da la pauta, terminen diciéndonos que el paquetazo es bueno, que se lo vayan a decir a su madre, pero que no le terminen mintiendo a la gente más pobre, a la gente más débil. Moreno tiene que reflexionar. Se ha atrevido a mandar uno de los peores paquetazos teniendo el 7% de popularidad. O reflexiona o tendrá que renunciar, irse a su casa porque la gente ya no aguanta más. Que hay algunos delincuentes, unos desadaptados, tirando piedras, robando, asaltando. Tienen que ser castigados con mano dura. Pero yo veo gente muy bonita, desempleados, jubilados, amas de casa, estudiantes, a los que les pasan motos por encima, motos policiales encima del abdomen. Una vez capturados allá en el suelo, hay un muchacho que perdió el ojo, hay un montón de palos que están dando los militares y los policías. Y eso en el gobierno de Correa, para los medios de comunicación, era la criminalización de la bronca social. Cuando se trata de Moreno, a quien lo tienen allí, porque ellos son los que realmente están gobernando junto a los banqueros, no pasa nada. Presidente Moreno, en lugar del paquetazo, cóbrele los 4 mil millones de deuda que tienen los banqueros y los grandes grupos empresariales de Guayaquil y de Quito. Presidente Moreno, ¿por qué no venden un avión presidencial? Presidente Moreno, ¿por qué no cobra los 80 millones de dólares de la Clementina? Presidente Moreno, ¿por qué no les reduce el sueldo a sus ministros y a los asambleístas que no sirven para nada en este país? ¿Por qué no se quita uno de sus tres sueldos que tiene como presidente de la República? No, eso no lo va a hacer. Usted, que está metido en los Lina Papers, ya debe tener algunos ahorros por allí. Así que deje de joder al pueblo o vayas a su casa. Gracias.